Largaron el premio Dulcisam. Hacemos al frente el número 8, Red Joy. Saca ventaja sobre el 2, más juvenil. Cerca lo viene haciendo el 9, Gamberi. Recorrido los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 8, Red Joy. Medio cuerpo de ventaja sobre el 2, más juvenil. A dos cuerpos se viene arrimando el 9, Gamberi. La cuarta posición para el 3, Código Buscado. Más abierto corre el número 7, Ranet. Desde el fondo gana Ternal el 10, Charmin Man. Pasan por los 1.200, ya abandonando hilo opuesto. Ahí lucha en la vanguardia. Por dentro pasa a comandar el 2, más juvenil. Saca el pescuizo de ventaja sobre el 8, Red Joy. Se viene arrimando la tercera posición, el 9, Gamberi. Cuarto viene avanzando de 7, Ranet. Por los palos el número 3, Código Buscado. Más abierto se arrima el número 10, Charmin Man. Desde el fondo lo viene haciendo el número 6, Global Whisky. Por dentro de 4.000 balas. Pasan por los 800, los participantes de la décimo cuarta. Voy con el codo y van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 2, más juvenil. Como puntera mantiene ventaja sobre el 8, Red Joy. Por dentro carga el número 4, 1.000 balas. Se filtra por los palos el número 1, Noble City. Abierto carga el 9, Gamberi. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Varios competidores vienen luchando. El 2, más juvenil. Cerca lo viene haciendo el número 3, Código Buscado. Que viene emparejando abierto el número 8, Red Joy. Desde el fondo carga el 9, Gamberi. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Sigue la lucha, la vanguardia. Cabeza, cabeza. Abierto el 9, Gamberi. Saca ventaja sobre el 8, Red Joy. Cerca lo viene haciendo el 3, Código Buscado. Pocos metros para el disco. Por dentro vuelve el número 8, Red Joy. Saca ventaja sobre el 9, Gamberi. Cresaron el disco.